Este negocio, Restaurante Arroyo, que cumple este año 72 años, inició en el año 1940 cuando mis abuelos José Arroyo y María Aguirre llegaron procedentes de Tulancingo Hidalgo y se instalaron aquí en un lugar que prácticamente era un ranchito. Iniciaron haciendo de comer, mi abuela sabía guisar muy bien, mi abuelo también trabajaba la carne y sabía todo lo referente a las carnitas, la barbacoa, los misiotes, el pulque, y entonces esto fue lo que comenzaron a hacer aquí y poco a poco la gente que pasaba hacia Cuernavaca o hacia Acapulco fue conociendo la comida y fue acreditándose el lugar. En 1954 muere mi abuelo y doña María se queda con el negocio con mi papá Jesús Arroyo, Chucho Arroyo, quien en ese entonces tendría 18 años y entre los dos comenzaron a trabajar el negocio y esa etapa fue una etapa de expansión interesante, muy importante ya que Chucho Arroyo ha sido un publico relacionista muy importante, se le da y esto provocó que vinieran a visitar el lugar propios y extraños, mucha gente del espectáculo, políticos y bueno, eso le dio otra dimensión, además de que hizo una gran cantidad de mejoras y de nuevos salones y todo este tipo de cosas. Lo que me ha tocado a mí es preservar justamente, rescatar todos esos sabores que hizo la abuelita, que inventó el abuelo, que ellos conocían y que le dieron esa particularidad a este lugar. Una de las cuestiones en las que fundamentamos la comida del restaurante es en sus procesos, en sus procesos tradicionales, en sus procesos artesanales, sin lugar a duda todo lo que se elabora aquí, que son herencia de los abuelos, es artesanal 100%. Nosotros queremos que la gente que nos ve, que ha venido y conoce Arroyo, que ha oído hablar del restaurante Arroyo o que no, que venga con nosotros, que disfrute y que salga con ese sabor de boca que nosotros queremos que lo lleven y que lo transmitan. Arroyo es una experiencia, es un estado de ánimo y creo que fundamentalmente hay que vivirlo, hay que disfrutarlo.